¿Quién fuera diputado local del distrito de Acatlán y exalcalde de San Miguel Soyaltepec, en Oaxaca, Heriberto Ramírez Martínez, fue asesinado por un grupo armado, de quien recibió al menos, 15 balazos en el cuerpo? Acorde a primeros informes de medios locales, el exfuncionario Ramírez Martínez iba junto con su chofer a bordo de una camioneta blanca, cuando un comando armado los alcanzó y abrieron fuego contra el vehículo donde viajaban. Más de 15 impactos fueron los que recibió la camioneta, de acuerdo con diversas versiones, el chofer perdió la vida en el lugar del ataque, mientras que el exalcalde Ramírez Martínez falleció cuando era trasladado al hospital. Más de 15 puntos en el caso de Cberlés Martínez, entonces volvemos con diversas. Más de 15 puntos en el caso de Cberlés Martínez,